Aquí hay quien presente, habiendo mis alas nuevamente Banco peleado por el mar, únicamente Con la meta atrasada, gente se tocaba a cambiar Yo de la ciudad, discriminada, muchos dicen que en las vidas No hay nada, con la cubeta está arruinada No me faltaba, era esto, una oportunidad de acción Que hoy no fue nada, gracias a alguien que me gustara Yeah Split, flow, entrando, ven y cera, ayudando a este hermano a librarse De la cadena, ahora me presento, esto de Boteva Luego con un gran potencial, luego con la tocada programar Y que la guitarra, se quiere renovar Y así demostrar, con ayuda a tus hermanos, lo vas a lograr Yo quiero verte batallar, sé que tienes el talento para continuar Hermano, escucha lo que te vengo a decir y que te invito a estudiar No te vengo a corregir, yo todo está perdido Hay algo en ti, que no para y es tu forma de escribir El rap es lo tuyo, levanta la cabeza y solo pica en seguir Yeah Acá es la César, el águila de César, con todo poder, con un chón Estaba lo levantado, y ahora toma vuelo a las alturas Somos guerreros de sangre, generación la espera Vamos a conquistar a todas tiras, junto al águila Y el street flow, vamos adelante Yo estoy hecho esta sanera larga, y mis fructosas compañeras Yo te encaré, a la meta principal La verdad no voy a parar, sufrir Dios El hecho de estar a forzar, y así que vamos adelante Porque en la fe está el poder, del poder, la palabra de Dios El hombre justo cae, siete veces, siete veces se levanta Yeah Me vestido de armadura, y me juro con la suerte de su grito que es pura La verdad que me dio la cura, el pasado pisado, me enfocado en el futuro Fui preparado para derribar cualquier muro No importa lo que pase